¿Qué es el Seminario Internacional de Fronteras de la Ciencia de Materiales? Yo soy de Burgos también. En verano dice, ¿te acuerdas cuando nos vimos la última vez? Dice, sí, sí, fue el verano pasado. Ah, es verdad, ese día aquí hubo sol. Bueno, bromas aparte, hoy nos va a hablar de algo muy interesante para la ingeniería y sobre todo aquellas ingenierías que tienen que ver con las estructuras. Y es la aplicación de ensayos miniatura para determinación de las propiedades en influencia y en fractura de materiales metálicos. ¿Por qué es importante? Primero, porque los materiales metálicos son unos de los grandes usados estructuralmente. Segundo, porque no queremos que las cosas se deformen irreversiblemente ni se rompan. Y tercero, porque lo ideal es siempre poder usar cantidades muy pequeñas de material, porque no siempre están disponibles, porque si queremos chequear alguna estructura ya construida, no podemos coger medio metro de estructura y llevárnoslas al laboratorio, porque obviamente se podría caer. Pertenece Jesús Alegre al grupo de investigación en integridad estructural de la Universidad de Burgos y es ingeniero industrial. Su tesis versó sobre la simulación local de fractura de materiales. Es catedrático de la Universidad de Burgos dentro del campo de mecánica de medios continuos. Subdirector de ordenación académica, coordinador del programa de doctorado, del grado de ingeniería mecánica y del máster interuniversitario. Como veis, una amplia experiencia docente y de gestión. Y además es un gran experto en fractura, lo que le ha llevado a ser vicepresidente de la Sociedad Española de Integridad Estructural, que a veces suena un poco raro y que inicialmente será lo que se novedaba Grupo Español de Fractura, que suena más cercano, es decir, aquellos que están estudiando las cosas para que no se rompan, aunque las rompan para ello. Es autoautor de más de 50 publicaciones internacionales del JCR, presentación en múltiples y numerosos congresos nacionales e internacionales, además de investigador principal en muchos proyectos, tanto del Plan Nacional como de la Comunidad de Castilla y León, y con muchas empresas, y ahí su vocación de colaboración con la industria. Sus líneas de trabajo e investigación se centran en la mecánica de fractura y en la fatiga y simulación numérica de materiales, componentes y estructuras. Yo no os robo más tiempo, os dejo con él. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por transmitirnos todo esto que sabes, en lo cual eres un gran especialista, y el tiempo es tuyo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación a poder impartir aquí una charla en esta universidad y en especial en este departamento. Bien, yo voy a hablaros de la aplicación de un ensayo miniatura, en concreto del ensayo miniatura de punzonado, para la determinación de las propiedades de materiales metálicos. Y cuando hablo de propiedades, pues vamos a hablar de propiedades, tanto propiedades mecánicas convencionales, como de fractura o de fluencia. Ese es el objetivo de esta charla, de esta ponencia. En primer lugar, empezaremos por ver qué es el ensayo miniatura de punzonado, que vamos a referir por sus siglas en inglés, Small Punch Test. Es un ensayo relativamente nuevo, relativamente nuevo, hablamos de la década de los 80, y que, bueno, pues ha ido alcanzando en los últimos años, pues una gran difusión, pues por el hecho de poder determinar propiedades mecánicas con una cantidad muy pequeña de material. Luego veremos un poco que la probeta es una probeta de 0,5 milímetros de espesor y, pues una medida en torno a 8 milímetros de diámetro. Es casi, casi más pequeña que un céntimo. Es un ensayo que ahora mismo, ya después de estos años de validación, en el campo científico, pues está en fase pre-normativa y, pues el año que viene posiblemente, pues formará parte de ese conjunto de ensayos ya normalizados a nivel europeo. La presentación la he estructurado, aparte de una pequeña introducción y los objetivos, en tres partes. La primera parte va a estar dedicada a hacer una pequeña revisión de la determinación de los parámetros mecánicos. La segunda parte a determinación de parámetros de CRIP o fluencia y la tercera parte a determinación de los parámetros de fractura. Bien, lo primero que tenemos que saber es que este es un ensayo que no tiene por objetivo sustituir a los ensayos convencionales. No tiene por objetivo sustituir a un ensayo de tracción ni a un ensayo de fractura con probetas convencionales, normalizadas, sino que tiene su ámbito cuando tenemos muy poca cantidad de material disponible para caracterizar un material. También tiene su cabida en todas esas situaciones donde no queramos que sea un ensayo destructivo y sacar una gran porción de material de la pieza en servicio, como puede ser, por ejemplo, se ha utilizado para caracterizar el acero de puentes antiguos, por ejemplo, donde se extrae una pequeña porción de material que no es dañina para comprometer la seguridad estructural y por lo tanto permite caracterizar el material. Tuvo su origen en la década de los 80 en el sector nuclear. En el sector nuclear se introducían en determinadas posiciones de vasija, etcétera, probetas o tamaños, porciones, digamos, de material fundamentalmente para hacer ensayos Charpy y, claro, ese material, después de estar irradiado durante décadas, pues es un material muy valioso, un material muy valioso y conviene aprovecharlo al máximo. Para aprovecharlo al máximo, pues se pensó, de ahí viene un poco ese tamaño que se utiliza en la actualidad, en utilizar las probetas Charpy, que son de 10x10, en rebanarlas en porciones muy pequeñas y tener en lugar de una probeta, pues tener 10 o 15 probetas para caracterizar el material. De hecho, en muchas ocasiones se utilizaban incluso mitades rotas de esas probetas para seguir caracterizando otro tipo de propiedades. Bueno, el ensayo miniatura de punzonado o Small Punch Test es un ensayo muy sencillo. Es un ensayo sencillo conceptualmente en cuanto a su ejecución, complejo en cuanto al estado tensional y cómo luego poder extraer propiedades de ese ensayo. Consiste en introducir la probeta que veis aquí, esa probeta pequeña, se coloca en una matriz inferior hueca, es un cilindro hueco, se pone encima una matriz superior que aprieta, mediante un simple proceso de roscado, aprieta la matriz superior contra la inferior y posteriormente con un punzón, aquí ya tenéis la sección, con un punzón se ejerce una fuerza midiendo el desplazamiento que experimenta el centro de esa probeta hasta su rotura. Bueno, ese es un ensayo como podemos ver, pues es un ensayo que denominamos de punzonado, un ensayo en el cual nosotros registramos la curva completa de esa carga frente al desplazamiento del centro de la probeta durante toda la ejecución del ensayo. Como hemos comentado, es un ensayo que se viene utilizando recientemente, en aquellos casos que no hay material, para determinar propiedades convencionales, vamos a ver qué propiedades convencionales se pueden extraer, en concreto límite elástico y tensión de rotura del material, propiedades a fractura, para poder determinar la energía de rotura del material, una estimación de su tenacidad, y propiedades a afluencia. Aquí veis tres denominaciones diferentes del mismo ensayo, el primero que denominamos small punch test, es un ensayo convencional para determinar esas propiedades mecánicas, las propiedades a fractura se determinan con un ensayo small punch test, pero prefisurando la probeta, y la tercera propiedad, pues en lo que denominamos small punch creep test, para determinar propiedades a temperatura. Empezando por la primera parte, determinación de esas propiedades mecánicas convencionales, pues bueno, aquí tenemos un utillaje típico, en el cual el desplazamiento que ejerce el punzón se obtiene o se registra mediante, por ejemplo, un medidor de desplazamiento tipo LVDT, colocado en la parte inferior de la probeta, o aquí, pues con un COD que registra el desplazamiento relativo entre el punzón y la matriz. Bueno, de cualquiera de las dos formas somos capaces de determinar lo que en esta curva denominamos como desplazamiento del punzón. Y en el eje vertical tenemos la fuerza ejercida por el punzón. Las dimensiones típicas que se utilizan en este utillaje, ya se están estandarizando para poder tener todos las mismas propiedades, el mismo ensayo, pues es un diámetro de la bola o del punzón, porque el punzonado se hace con una bola, de 2,5 milímetros de diámetro, el agujero que recibe a la probeta es de 4 milímetros, y luego, pues una serie, digamos, de redondeos para poder tener todos las mismas, las mismas dimensiones, como digo, y poder intercambiarnos resultados. Bueno, aquí os presento una primera curva de un ensayo SPT de un material metálico. Es una curva que luego vamos a poder analizar en detalle para ver cómo puedo a partir de esa curva de determinados puntos característicos determinar sus propiedades mecánicas. Bueno, la forma de las curvas depende del material. Ahí vemos que esa curva depende del comportamiento del material. Si tenemos un material dúctil, la curva es más parecida a la que representamos ahí en azul. Si estamos trabajando con materiales frágiles, las curvas que se obtienen son más parecidas a las que ahí tenemos representadas en rojo. También lo son las roturas. La rotura de un material dúctil se forma con un cono, formando una típica luna, que denominamos nosotros en este ensayo, mientras que la rotura de un material frágil se produce formando una estrella. Digamos que al final el estado tensional que aparece ahí es el que gobierna cómo se produce esa rotura. Bueno, las partes que nos podemos encontrar en esta curva es una primera zona inicial que no es lineal, pero que está relacionada con la deformación, las propiedades elásticas del material y con la indentación de la bola. Por eso deja de ser lineal. Hay un proceso de indentación muy local y luego las propiedades elásticas. Después, esa especie de membrana se va deformando, entra en plasticidad y tenemos una región que podemos denominar elastoplástica. Posteriormente, la probeta plastifica totalmente la que puede hacerlo, que es la dúctil, la frágil ya entra en condiciones de rotura, pero se produce una plastificación generalizada de la probeta aumentando su deformación, ese abombamiento. llega a una zona en la que empieza a haber roturas en el material alcanzando una carga máxima y finalmente produciéndose esa rotura circunferencial y la bola atravesando el material. Bueno, a partir de la forma de esta curva, pues el primer objetivo de los investigadores ha sido ver cómo determinar el límite elástico del material mediante la observación de los diferentes puntos de esta curva. Nos vamos a centrar para esta determinación del límite elástico en esta zona de transición entre lo que hemos denominado zona dominada por la parte elástica y por la parte plástica. Obviamente, ahí es donde podremos extraer la información referente a cuál es el límite elástico del material. Bueno, aquí os presento las diferentes aproximaciones que se han ido desarrollando a lo largo de los últimos años. Como veis, son muchas. Es decir, no es un ensayo sencillo y, como hemos comentado, no es una zona lineal. Entonces, bueno, pues han surgido diferentes aproximaciones para determinar ese límite elástico. La primera de ellas, os la presento aquí, es centrarnos en una zona en la que más o menos el material se ha comportado linealmente hasta llegar a ese primer punto. Vamos a denominar ese PSUI, esa carga como PSUI inferior. ¿Cuál es el objetivo de determinar ese punto? Pues correlacionar, mediante expresiones sencillas, esa carga del límite elástico del ensayo con el límite elástico del material. Esa correlación, pues se ha visto que depende de dos parámetros, luego veremos cómo son y qué forma tiene esas correlaciones, y es una relación lineal entre la carga del ensayo y el límite elástico del material. Lo que aparece en el denominador es el espesor de la probeta que también influye en la forma de la curva. Entonces, estamos intentando correlacionar la carga del ensayo con el límite elástico. Bueno, una segunda aproximación de los orígenes fue hacer dos tangentes, una a la zona elástica, otra a la zona plástica, y en ese punto de intersección, pues considerarle como la carga PSUI, carga a partir de la cual voy a obtener su límite elástico, carga PSUI. Esta ha sido una de las más utilizadas, presenta los inconvenientes de que el punto que yo estoy identificando cae fuera de la curva y que a veces es difícil estimar adecuadamente esas dos pendientes, depende como sea la forma de la curva del ensayo. Bueno, para salvar un poco ese inconveniente de que sea un punto de fuera de la curva, una de las aproximaciones la ha proyectado, entonces he cogido el punto de intersección de las dos pendientes y proyecto hasta que me corte con un punto de la curva. Ese le hemos llamado método de las dos pendientes proyectado que es el que aparece recogido en la futura norma digamos de evaluación europea que os he comentado al principio. Hay otras dos aproximaciones muy interesantes que están cobrando fuerza cada vez más que es un poco lo que se hace con un material metálico. No se habla de un límite elástico en una curva de tracción un límite elástico convencional como un punto sino que con una pendiente con el módulo de elasticidad me desplazo convencionalmente para tener el límite elástico al 0,2% etc. Ese límite elástico convencional aquí tiene su reflejo como una paralela a la pendiente inicial con un desplazamiento de un cienavo del espesor o un décimo del espesor obteniendo uno de las de las dos modalidades. Ese le vamos a denominar como método del offset para determinar el límite la carga PSUI con la cual obtener el límite elástico. Bueno muchos tipos de aproximaciones puntos sensiblemente diferentes ¿cuál de ellos es mejor? Pues bueno la correlación es bastante buena en la mayoría de ellos ahora vamos a verlo pero sí que es cierto que cuando utilicemos este ensayo y proporcionemos un valor pues obviamente tenemos que decir ese PSUI que yo estoy sacando del ensayo con qué método lo he obtenido eso siempre tiene que aparecer acompañando a mis resultados bueno aquí os presento una base de datos donde tenemos los diferentes métodos con los que hemos determinado el valor de PSUI en el eje vertical tengo el límite elástico del material que se ha aplicado estos diferentes métodos desde materiales con límites elásticos bajos de 200 megapascales hasta aceros de alto límite elástico en torno a 1400 megapascales bueno vemos que existe una buena correlación con esa aproximación entre el límite elástico del material y la carga PSUI que saco del ensayo SPT obviamente acompañado de una dispersión que como digo va a ser inherente a este ensayo porque es un ensayo que no es uniaxial sino que es un estado tensional más complejo que el propio ensayo de tracción existen sobre todo para los materiales de alto límite elástico se desvían bastante de esa aproximación esta primera curva es con la sacando la PSUI con las dos tangentes la inferior es con las dos tangentes proyectadas y la que tienen aquí es con el PSUI utilizando el espesor partido por 10 el método del offset vemos que en este caso es una muy buena aproximación para la mayoría de los materiales independientemente de su límite elástico y es la que está cobrando cada vez más fuerza y luego la del método CEN pues también tenemos una buena correlación lineal que es la expresión que se que se ha establecido para esa relación entre la carga del SPT y su límite elástico bien ¿qué ocurre? ¿qué ocurre con la estimación de la carga de la carga de rotura? bueno la carga de rotura tradicionalmente se ha buscado en la carga máxima del ensayo de tracción intentando correlacionar ese valor de carga ese valor de carga máxima con la tensión de rotura del material han aparecido a lo largo de los últimos años diferentes expresiones todas ellas con una relación lineal entre la tensión de rotura del material y ese punto pero dividido por el espesor al cuadrado con una relación lineal de un coeficiente o dos dividiendo por el espesor y el desplazamiento en ese punto no entramos en detalles luego el que esté interesado en esa parte puede hacer las cuestiones que considere necesarias en el apartado de carga máxima se observa una mayor dispersión es decir este ensayo parece razonable que pueda ser utilizado para sacar el límite elástico pero para el valor de la carga de rotura ya no es tan sencillo en la forma de esta curva intervienen muchos más parámetros antes de llegar a la rotura como son coeficientes de rozamiento entre la bola y la probeta es decir aparecen cosas ahí que digamos intrínsecas al propio ensayo y que pueden variar de un laboratorio a otro la forma de ejecutar cómo se lubrica material de la bola etcétera que hacen que este punto sea presente una elevada dispersión como vemos aquí a pesar de que la estimación puede hacerse de manera razonable pero grosera de nuevo aquí tenéis las diferentes aproximaciones que se han hecho con las tres expresiones dividiendo por el espesor al cuadrado dividiendo por el espesor simplemente o dividiendo por el espesor y ese otro punto que es la que mejor resultados da esa de nuevo es la que se va a incorporar a la norma europea en la que estamos trabajando varios investigadores bien como conclusión es un poquito esta primera parte de estimación de las propiedades mecánicas pues comentar que el límite elástico del material existe en múltiples métodos varios métodos aunque el el más adecuado a priori es el método del offset y el método de las dos pendientes proyectado que permite con una buena aproximación estimar con esa pequeña porción de material el límite elástico del material con un ensayo como digo muy sencillo no deja de ser una metodología empírica y por lo tanto esas pendientes pues se van a ir alimentando de numerosos ensayos todos esos coeficientes que hemos comentado aquí también he querido dejar reflejado que la filosofía de este ensayo consiste en correlacionar un punto de la curva un punto una carga de la curva del ensayo SPT con una propiedad del material ese hilo conductor le vamos a le vamos a mantener a lo largo de la presentación la segunda parte bueno pues ya sigue siendo compleja de determinar pero bueno pues ha dado bastantes buenos resultados hasta el momento y es ver si este ensayo también se puede utilizar para determinar las propiedades de los materiales acrip o acrip fractura bueno aquí tenemos un ensayo de acrip uniaxial este es el ensayo convencional que se hace para determinar las propiedades acrip o afluencia de un material metálico este ensayo este ensayo por resumirle en 30 segundos consiste en una probeta de tracción en someterla a una carga constante mantenida a lo largo del tiempo y esta probeta está introducida en una cámara o en un ambiente a una temperatura elevada entonces es un ensayo a alta temperatura un ensayo con carga mantenida en qué consiste el ensayo en determinar cómo se va deformando el material a lo largo del tiempo hasta llegar a su rotura ese es el ensayo de fluencia mantener una carga constante a temperatura el material se va alargando se va deformando hasta que llega la rotura del material la curva típica de creep o de fluencia es esta que os presento aquí aquí tenemos la deformación vease alargamiento etcétera la deformación de la probeta y el tiempo que va transcurriendo desde que está cargada inicialmente en cuanto cargo la probeta tengo una deformación inicial hay un creep primario que se denomina una fase 1 en la cual la velocidad de deformación que es la pendiente de esa curva va disminuyendo perdón entramos en una zona que se denomina creep secundario que es más o menos lineal gobernada por una velocidad de deformación constante es decir el incremento de deformación frente al tiempo transcurrido es más o menos constante y finalmente entramos en una fase en la que el daño ya empieza a ser elevado y se produce una aceleración de la deformación hasta que rompe puntos característicos de de un ensayo de creep bueno pues obviamente el tiempo transcurrido hasta rotura para una tensión y una temperatura es decir yo tengo dos variables fundamentales en un ensayo de fluencia que es la tensión y la temperatura bueno pues esa tensión y temperatura va a dar lugar a un tiempo de fallo y a una velocidad de deformación bueno los ensayos de creep en el sector industrial pues son muy importantes porque la mayoría de los de los equipos o máquinas pueden estar trabajando a temperaturas elevadas y se van produciendo deformaciones a lo largo del tiempo que pueden originar la rotura bajo un estado tensional constante entonces ese efecto de la temperatura bajo una tensión constante es lo que produce perdón esto se nos ha disparado es lo que produce ese fenómeno de creep bueno como afecta por recordar también en una curva de creep uniaxial como afecta la temperatura o la carga cualquiera de las dos variables pues afectan moviendo las curvas de esta forma es decir las velocidades de creep de deformación frente al tiempo son más grandes estas pendientes y el tiempo de rotura se produce antes es decir ese es el aumento de la temperatura y de la carga pues genera que las curvas dejen de ser tan tendidas para cargas bajas y temperaturas bajas a convertirse en mucho más agresivas en temperaturas elevadas y cargas mayores bueno podemos utilizar ese ensayo de creep sacar esas propiedades a partir a partir del ensayo miniatura de punzonado pues bueno vamos a verlo realmente sí que es un ensayo en el que se pueda determinar esas propiedades y vamos a ver cómo correlacionarlas con el ensayo convencional bueno ¿en qué consiste ese ensayo Small Punch Crypt Test? bueno básicamente es un ensayo similar al anterior lo que pasa es que en este caso el ensayo es exactamente el mismo la probeta se fija entre dos matrices se pone un punzón lo que pasa es que todo esto ahora va a estar introducido en una cámara a alta temperatura y la carga se va a aplicar de manera constante bueno aquí hay un dispositivo típico donde tenemos pues la cámara climática o el horno aquí en esta zona central está introducida la probeta con su matriz superior e inferior hay unas ranuras para facilitar la transmisión de la temperatura a la probeta y mediante una carga muerta apoyada en la parte superior pues ese peso muerto se mantiene a lo largo del tiempo se va registrando con este medidor de desplazamiento cuánto está cayendo ese punto y así registro el valor de la carga que es constante la deformación frente al tiempo bueno todos estos ensayos evidentemente llevan detrás una una tecnología en cuanto pues a que podemos hacer los ensayos en atmósfera protectora dependiendo del material que sea con cómo controlamos la temperatura en la zona próxima a la probeta aquí hay dispositivos para medir qué está pasando en la probeta qué tiempo de atemperado tenemos que dejar hasta que se alcance la temperatura en la probeta bueno pues toda esa digamos ese procedimiento experimental que está detrás del ensayo esta es una curva típica bueno esta es la forma en la que rompe una probeta SPT por fluencia se va deformando a lo largo del tiempo hasta que la bola atraviesa esa esa probeta bueno esta es la curva típica de este ensayo miniatura de punzonado como pueden ver es una curva muy parecida a la del ensayo de CRIP convencional tiene una fase inicial donde el desplazamiento del punzón tiende a aumentar con una gran velocidad tiene una zona en la que más o menos podríamos asemejarlo a una pendiente de valor constante y tiene una zona ya cuando se empieza a dañar mucho el material que acelera por decirlo de alguna manera el proceso de rotura y aquí en verde está representado la pendiente de esa curva pendiente que al principio es muy elevada va cayendo hasta llegar a una velocidad de deformación mínima por aquí por el centro y después vuelve otra vez a acelerarse no se observa una zona totalmente lineal o totalmente constante tampoco se observa en general en el ensayo de CRIP uniaxial la similitud es bastante pareja entre ambos ensayos bueno nosotros hemos hecho ensayos interrumpidos para identificar el mecanismo que tiene lugar en cada parte de la curva y se corresponde también con el propio mecanismo que aparece en un ensayo de CRIP uniaxial después de sobrepasada esta primera zona de CRIP primario el ensayo interrumpido que es el de la izquierda pues presenta cavidades aisladas es decir micro defectos originados por ese por ese CRIP una vez que entramos en esta zona esos micro cavidades se van convirtiendo van coalesciendo entre ellas se van uniendo y crean unas cavidades de mayor tamaño crean unas micro fisuras en esta zona que siguen desarrollándose hasta llegar a la zona C donde se forma una macro fisura y finalmente en esa parte final pues se produce la rotura completa y el paso de la bola entonces los procesos los mecanismos de CRIP en toda esta zona antes de llegar a la rotura son muy similares a los de a los de un ensayo de CRIP uniaxial bueno podemos correlacionar ambos ensayos pues aquí se presenta los resultados para un acero donde en la parte de la izquierda tenemos el ensayo de CRIP convencional a partir de probetas uniaxiales y el ensayo de la derecha tenemos los resultados para el ensayo de CRIP mediante probeta SPT en el eje vertical representamos el tiempo de fallo y en el eje horizontal la tensión para diferentes temperaturas vemos que nos aparece tres rectas paralelas en función de la temperatura en la derecha tenemos en el eje vertical lo mismo el tiempo de fallo en el eje horizontal la fuerza en este caso no la tensión uniaxial sino la fuerza aplicada en el SPT y la temperatura para las mismas temperaturas vemos que las pendientes son iguales entonces ya sólo nos resta saber cómo relacionar la tensión de un ensayo uniaxial con la fuerza de un ensayo SPT para poder convertir esos ensayos en equivalentes bueno esa es la clave esa es la clave y el problema y el problema cómo convertir una carga muerta en una probeta SPT con su condición de biaxialidad y su estado tensional complejo en una tensión equivalente uniaxial bueno esto se ha hecho a lo largo de la historia de la ingeniería muchas veces intentar convertir un estado tensional biaxial o triaxial en uno uniaxial equivalente bueno pues aquí tenemos la misma filosofía los estudios que se han hecho para convertir o sacar esa tensión equivalente rondan fundamentalmente a lo largo del comportamiento de esa probeta SPT como si fuese una membrana la rotura hemos visto antes que se produce en casquete entonces en esta zona que estoy señalando aquí se produce una tensión de membrana que puede asemejarse es la zona de rotura la zona de máxima tensión y que puede asemejarse como digo a la tensión uniaxial bueno esta es la expresión a la que se ha llegado relacionando la fuerza aplicada en el SPT con la tensión equivalente que aparece en esa debido a esa membrana utilizamos esos conceptos teóricos aplicados a los resultados que hemos visto antes a esas rectas paralelas y efectivamente se puede ver que existe una relación lineal entre la tensión aplicada uniaxialmente y la carga aplicada en el SPT esa relación pues es válida y por lo tanto permite extrapolar los resultados del ensayo miniatura de punzonado de CRIP a ensayos de CRIP uniaxial dentro de la parte de CRIP hay mucho mucho más de lo que de lo que estamos contando aquí hay modelos de previsión basados en Larson Miller en los cuales también esos modelos de previsión entre el ensayo uniaxial y el ensayo SPT siguen las mismas tendencias solo nos falta como digo juntar esas tensiones esa tensión uniaxial con esa carga aplicada y funciona perfectamente como podemos ver aquí en esos resultados también unidos con esos dos modelos y también se ha probado que este ensayo de CRIP mediante el ensayo miniatura de punzonado cumple o permite utilizar la conocida relación de Mockman Mockman-Grant bueno ¿cuál es la relación de Mockman? la relación de Mockman es que si yo conozco la velocidad de deformación es decir está pendiente puedo ser capaz de determinar el tiempo de fallo porque esa pendiente me va a decir con qué velocidad está creciendo hasta alcanzar una deformación crítica que ya no es capaz de soportar el material ¿qué ventaja tiene? bueno los ensayos de CRIP suelen ser muy largos los ensayos de CRIP pues pueden durar horas días o meses entonces tener un método que nos permita a partir de la velocidad de deformación del ensayo que tiene lugar a la mitad del ensayo saber cuánto tiempo va a tardar en romper pues me acorta el ensayo a la mitad simplemente estableciendo esa relación si yo conozco la velocidad con la que avanzo en mi coche en mi coche sea el tiempo que voy a tardar en llegar a Burgos ¿de acuerdo? bueno pues esa es un poco la idea de este modelo de Mockman se cumple también en el en el en el ensayo como digo miniatura de punzonado y permite estableciendo esa velocidad de deformación y esa relación para velocidades cortas saber o poder extrapolar qué va a pasar cuánto tiempo va a tardar en romper mi probeta para otra carga cuando yo quiera llegar a mil horas dos mil horas diez mil horas etcétera todo esto obviamente siempre que establezcamos correlaciones fuera de los márgenes en los que estamos calculando nuestras propiedades sabemos que conlleva un riesgo un riesgo porque la tendencia del material puede cambiar por mecanismos que quizás no se tengan en cuenta en las previsiones me das el control por favor ahora gracias bueno como conclusiones de esta segunda parte pues quería presentaros que el ensayo miniatura de punzonado puede ser perfectamente correlacionado con el ensayo de CRIP uniaxial para poder determinar esas propiedades de tiempo de rotura y velocidades de deformación y que además puede ser utilizado con esa tensión equivalente ese concepto de tensión equivalente pues poder adaptarse a los modelos de previsión que ya se conocen para todos los ensayos uniaxiales Larsson-Miller Orser-Bidon Mock-Mangran etcétera etcétera bien esta caracterización también está incluida en la futura norma europea que rige este ensayo es decir se ha comprobado que efectivamente es interesante poder predecir ese comportamiento a CRIP con una cantidad de material mucho más pequeña y un ensayo muy sencillo como digo y finalmente vamos a pasar a la tercera parte es la parte dedicada a la determinación de las propiedades a fractura aquí es donde existe un poquito más de controversia en cuanto a la utilidad del ensayo miniatura de punzonado en primer lugar porque nosotros sabemos que para conseguir determinar las propiedades a fractura de un material lo primero que tenemos que tener es la presencia de una entalla de una entalla o de una o de una fisura en un material tan pequeño es difícil fatigar ese material para conseguir una entalla como la que piden los ensayos normalizados para determinar las propiedades a fractura también sabemos si recordamos de nuestros conocimientos de mecánica de fractura que la la tenacidad de un material necesita de un estado de deformación plana es decir que el estado tensional o la tenacidad del material esa propiedad del material depende del espesor de la probeta y que el concepto de tenacidad a fractura se consigue para espesores de probeta mucho más grandes que las probetas delgadas que son de tensión plana porque lo que queremos es calcular esa propiedad en deformación plana bueno ese espesor de deformación plana aquí es muy difícil de conseguir porque tengo un espesor de 0,5 milímetros entonces ya de entrada sé que va a ser muy difícil establecer una correlación para obtener la tenacidad del material tal y como la definimos en mecánica de fractura que es la tenacidad del material en condiciones de deformación plana de acuerdo entonces aquí como mucho sacaré una estimación del comportamiento en fractura del material en condiciones de tensión plana es decir para pequeños espesores de acuerdo bueno con esas premisas se ha comenzado son investigaciones digamos bastante recientes en la comunidad científica a intentar utilizar probetas que tengan una entalla intentar ver qué pasa qué métodos podemos utilizar para sacar esas propiedades a fractura bueno existen varias técnicas hay muchos artículos en los que podemos ver qué técnicas hay para poder generar esa fisura microcorte por láser electroerosión etcétera etcétera yo os presento algunos de los resultados que hemos sacado en algunos de los proyectos en los que hemos ido participando utilizando pues probetas que han sido fisuradas con láser o femtoláser para intentar dañar lo menos posible la zona de proceso de la de la probeta bueno con ese esa micro fisuración por decir por llamarlo de alguna manera pues se consiguen fondos de entalla con radios bastante bastante pequeños para el tamaño de la probeta bueno esa probeta la vamos a llamar precracket o pspt vale es decir no es el ensayo small punch test sino con una pequeña entalla o fisura lo llamaremos de cualquiera de las dos maneras aunque sabemos que puristamente deberíamos llamarla entalla en lugar de fisura bueno el el objetivo es decir bueno pues voy a intentar utilizar este ensayo spt a cargarle y romperle pero claro para que yo pueda estimar un parámetro de fractura necesito que haya una propagación de la grieta necesito que haya una propagación de la grieta para poder saber qué energía me consume esa propagación de la grieta entonces la entalla aquí esto está representando la bola el diámetro de la bola el eje central y diferentes tamaños de fisura es decir aquí este tamaño puede ser pequeño llegar antes de la línea del punzón llegar hasta la línea del punzón o pasar de la línea del punzón bueno nosotros hemos desarrollado programas experimentales donde intentamos ver cuál es el tamaño de en talla óptimo para conseguir un avance de fisura de la manera más efectiva y que luego pueda sacar un parámetro aquí tenemos fisuras que no han llegado a la línea del punzón justo antes justo en la línea del punzón que pasan o después de la línea del punzón las curvas del ensayo sobre esa probeta en función del tamaño de fisura aparecen aquí la primera la más alta es sin fisura la segunda con una fisura hasta un tercio aproximadamente por aquí por el medio hasta la mitad y según voy bajando ya con una fisura pasante y las últimas curvas cogimos la probeta y directamente la dividimos en dos mitades las pusimos juntas y es como que tengo una fisura completa es decir tengo aquí como extremos la probeta sin fisurar y la probeta completamente fisurada es decir dos mitades esto es lo que tengo aquí en el conjunto de curvas entre esas dos situaciones extremas bueno cuando la fisura cuando no hay fisura este es el plano de la probeta pues la forma de la curva es así llega a un punto de carga máxima que cae bastante vertical que es justo el instante en el que todo este contorno rompe más o menos bruscamente y la bola ya atraviesa la probeta ¿vale? un ensayo típico del ensayo miniatura de punzonado con las zonas que veíamos antes elástica plástica empieza el daño rompe la probeta y aquí atraviesa la bola si yo pongo una probeta justo hasta un tercio aproximadamente la forma de la curva es parecida ha bajado en nivel pero se sigue produciendo una rotura brusca y de modo circunferencial eso a mí no me interesa no tengo un avance de fisura en la dirección de propagación sino que se produce una rotura sigue siendo circunferencial si el tamaño de la grieta ya entra en la zona de acción del punzón ya se ve que hay un enromamiento luego lo vamos a ver en un ensayo paso a paso y ya hay una zona aquí que puede identificar como de propagación en la dirección de la grieta o de la fisura y finalmente un abombamiento hasta que pasa la forma de la curva ya no tiene una caída brusca sino que aquí aparece ya un desgarro más con otra con otra pendiente diferente si el tamaño inicial de la grieta es mucho más grande o de la fisura pues aquí se produce un abombamiento tengo menos zona de ligamento que rompe y más de abombamiento aquí ya casi no tengo es todo deformación casi no tengo zona de rotura y cuando la probeta está dividida en dos pues lo único que hace la curva es deformar la probeta hasta que pase la bola ¿vale? bueno con esa con esa situación lo que se ha identificado es que para conseguir un tramo de propagación en la dirección del defecto me interesa tener una fisura que esté desde 0,5 milímetros antes del punzón hasta 0,5 milímetros después del punzón ¿de acuerdo? un poco sobre todo fisuras que sean anteriores a la que no lleguen hasta la línea del punzón que estén un poquito más atrás para conseguir ese ese desgarro hicimos ensayos interrumpidos como digo para ver si se producía esa rotura y en qué momento bueno pues aquí vemos que una vez que hemos pasado la carga máxima ya veo claramente una grieta en esa dirección si estoy justo en carga máxima no veo esa grieta todavía pero si amplio esa zona si veo que se ha iniciado y que aparecen ya daño bastante localizado justo en el frente de la grieta eso ocurre en carga máxima y si voy a puntos anteriores a carga máxima tengo esa deformación pues no se aprecia una grieta algún pequeño inicio pero podríamos considerar desde un punto de vista ingenieril que el inicio de propagación de la grieta se produce en carga máxima entonces yo asumo que en carga máxima de este ensayo son las condiciones en las que puedo sacar la iniciación de la propagación el llamado pues K subic J subic es decir el parámetro que me diga cuando inicia la grieta que no va a ser como digo la tenacidad bueno como determinamos las propiedades de fractura en ese punto en el valor de carga máxima bueno pues hay varias opciones una opción es medir en lo que se denomina el CTOD la apertura de la fisura otra la energía almacenada debajo de la curva y otra mediante simulaciones numéricas vamos a ver brevemente cada una de ellas bueno el CTOD es un parámetro muy utilizado en fractura que ve el enromamiento que es capaz de absorber el material antes de que rompa bueno pues yo hago un ensayo hasta carga máxima mido ese enromamiento de la fisura y con ese determino el CTOD que es la apertura máxima que es capaz de absorber ese material antes de romperse ese es un parámetro de fractura que se denomina CTOD bueno el CTOD aquí tenemos las probetas convencionales de fractura hemos hecho ensayos para distintos espesores y vemos que el CTOD obtenido mediante el ensayo miniatura de punzonado permite o se parece mucho al obtenido a la tenacidad del material en condiciones de una CT5 es decir una probeta de fractura de pequeño espesor lo que preveíamos al principio pues se nos se nos cumple puedo sacar las propiedades del material para condiciones de tensión plano el segundo método es la energía debajo de la curva carga desplazamiento ese parámetro de fractura si recordáis es un ensayo que se denomina multiprobeta yo hago un ensayo para una probeta que tenga una fisura de 4 milímetros hago otro ensayo para una fisura para una probeta que tenga una fisura de 5 milímetros saco la energía de la probeta de 4 la energía de la probeta de 5 la diferencia de esa energía se ha empleado en hacer crecer la grieta de 4 a 5 milímetros bueno con ese concepto pues se saca la energía que se ha empleado en hacer crecer la fisura desde las probetas de 4,5 a las de 5 a partir de las áreas y aquí vemos que de nuevo esos resultados dependiendo de donde considere el inicio se ajustan muy bien a las probetas de tensión plana y la última aproximación es pues mucho más digamos científica pero mucho menos de aplicación para una empresa que quiera utilizar este ensayo y que diga bueno pues voy a coger una probeta es decir menos aplicación ingenieril por el el desarrollo que lleva detrás y todo el aparataje numérico que requiere es utilizar el concepto de integral j simular el comportamiento de la probeta ver cuando rompe en carga máxima para qué desplazamiento y a partir de ahí pues sacar la energía en la punta de la grieta en ese momento y considerar eso como la energía de rotura aquí os presento las distintas aproximaciones que hemos hecho en base a las simulaciones de elementos finitos al método de el área determinar la energía debajo de la de la curva al ctod utilizando el valor medio entre la cara inferior y la cara superior porque ya habéis visto que claro como la probeta se abomba tanto el ctod es decir la apertura de la grieta es distinta en el espesor exterior que en el interior bueno pues con diferentes aproximaciones de ese ctod pero en todas ellas se observa la misma tendencia que es un un resultado en torno al que se obtiene para las probetas convencionales de fractura de pequeño espesor condiciones de tensión plana lo que sí que se ve además es que con las condiciones de fisura óptimas que hemos establecido nosotros justo antes del punzón las dispersiones son menores para el área para el método basado en el cálculo del área bueno estas las conclusiones fundamentalmente de este de esta parte es que las probetas pre-entalladas pueden ser una alternativa factible para obtener esas propiedades a fractura en condiciones de tensión plana luego no me da el valor de la tenacidad pero si no tengo más que una pequeña porción de material puedo estimar ese ese parámetro de fractura de manera más o menos interesante por la complejidad del ensayo en sí el estado tensional complejo que aparece pero la estimación puede ser bastante buena siempre como digo como tomando el ensayo como una estimación en caso de que no pueda hacer un ensayo convencional y para para terminar comentar que se está trabajando también en en cinco minutos termino o en tres para dejaros tiempo alguna alguna cuestión que se está simulando o utilizando los modelos de aproximación local de la fractura es una parte digamos más científica menos ingenieril de nuevo pero utilizar esos modelos de aproximación local de la fractura que nos dicen que hay ecuaciones constitutivas del material que son capaces de reproducirnos el daño que se va generando en la probeta el daño en una probeta de un material dúctil es primero nucleación de huecos después crecimiento de esos huecos coalescencia de esos huecos y rotura final aquí tenéis el aspecto fractográfico de una rotura de un material dúctil donde se ven esos micro huecos esa rotura por micro huecos bueno estos modelos de aproximación local se están empezando a implementar en el en el en el small punch test con el objetivo de determinar con un ensayo small punch los parámetros de daño y ser capaces de sacar esos parámetros de daño nosotros hemos participado en estos en estas investigaciones sacando los parámetros de daño mediante simulación numérica de este ensayo que consigue un perfecto ajuste del ensayo SPT volver o utilizar esos parámetros para simular otro tipo de componentes bien sea probetas CT probetas o componentes industriales etcétera porque ya los modelos de Gurson el modelo de Gurson está en la mayoría de los programas comerciales bueno aquí está las curvas experimentales y la simulación con los parámetros determinados aquí os presento para terminar un poquito pues esa evolución de la simulación numérica del ensayo SPT cómo es capaz de llegar a establecer las condiciones de rotura cómo rompe y luego cómo se produce esa rotura ya en la dirección circunferencial aquí está la comparativa con los resultados experimentales en diferentes situaciones justo cuando se alcanza carga máxima cuando ya sobrepasamos la zona de carga máxima o cuando la bola digamos que atraviesa ya completamente la probeta por lo tanto esta esta parte de simulación numérica con modelos de aproximación local se puede utilizar con bastante éxito aunque es compleja es compleja de trabajar compleja de sacar los parámetros a partir de una curva SPT pero permite hacer ese tipo de de simulaciones de cómo rompe una pieza es otra forma de ver los parámetros de fractura no con parámetros convencionales tenacidad aj etcétera sino con parámetros de daño y modelos de aproximación local aquí tenéis alguna simulación más y simplemente pues nada muchas gracias por vuestra atención y espero que os hayáis hecho una idea de lo que es el ensayo miniatura de qué posibilidades tiene cuál es su punto actual de desarrollo y nada quedo a vuestra disposición para las cuestiones que queráis formular o curiosidades que tengáis muchas gracias muchísimas gracias Jesús y como le he dicho es el momento de las preguntas si tenéis alguna cuestión vamos a pasar el micrófono para poder recoger vuestras preguntas perdona vas para un momento te van a pasar el micrófono y así te escuchamos todos mejor cuando haces un ensayo de tracción uniaxial tú sabes al comienzo que la carga es cero que la tensión es cero pero sin embargo en este tipo de ensayo tú tienes que apretar tu disco para luego hacer el ensayo de modo que tu muestra está inicialmente ya tensionada eso se tiene en cuenta a posterior a la hora de analizar esa por ejemplo es una de las una de las partes que se ha investigado cuál es el efecto del apriete en realidad la zona de proceso la zona de proceso la zona en la que incide la bola está libre de tensiones sí porque contacta solo en el contorno contacta solo en el contorno solo apretamos la probeta SPT en su contorno exterior dejando una zona por la que va a pasar el punzón una zona que todavía no está sometida a ningún tipo de cargas una zona libre por arriba y por abajo entonces solo apretamos el contorno digamos que tenemos un disco y apretamos como un bocadillo no 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 en esta dirección en la dirección axial en la dirección axial entonces sí que se ha estudiado por ejemplo qué efecto tiene ese apriete que nosotros damos en en la forma de la curva obviamente si hay influencia hay una pequeña influencia porque si yo tengo la probeta simplemente sin apretar es decir coloco la probeta y hago el ensayo sin poner ningún apriete pues se va a deformar igual vamos se va a deformar la forma va a ser igual se va a a entrar pero claro las paredes laterales se van a poder acercar la deformación va a ser mayor va a ser un ensayo menos rígido si yo aprieto pues estoy coartando ese desplazamiento y el desplazamiento que voy a tener la probeta va a ser más pequeño pero efectivamente puede haber un efecto poasón pero no es decir una vez que apretamos la probeta una vez que apretamos la probeta es decir la diferencia entre que esté suelta y que esté aprieta con la mano o con una llave es decir con valores de carga más altos no se observa una diferencia grande si se observa entre que esté suelta y que esté apretada el ensayo al final los utillajes que se utilizan a veces hay investigadores que sí que controlan ese apriete que da una llave dinamométrica y dices pues no voy a pasar de este par de apriete otros que no otros la norma no recoge a lo mejor quizás debería de hacerlo pero no recoge esa fuerza de apriete máxima que se pueda impartir ahí porque supuestamente la zona de proceso en la que incide el punzón está libre de tensiones ¿Alguna otra cuestión? ¿No? Sí ¿Te importa ponerte de pie y así te vemos mejor? Si te puedes poner de pie y te vemos un poquito mejor Gracias En la primera parte para la estimación de las propiedades convencionales ¿Tiene en cuenta el efecto escala por algún ajuste dada las dimensiones de la probeta tan pequeñas que tiene? Bueno una de las partes que no he comentado fundamentales en este ensayo es el espesor de la probeta o sea conseguir que el espesor de la probeta sea 0,5 más menos estamos hablando ya ahí de intentar no aparecen las las dispersiones pero queremos intentar o se intenta siempre que sea 0,5 0,0 1,002 es decir hablamos de milésimas ahí el efecto de escala obviamente tiene su influencia hay materiales que tienen tamaños de grano muy grandes y en un espesor de 0,5 pues podemos tener 20, 30 tamaños de grano entonces evidentemente puede haber un efecto un efecto de escala ahí no se tiene en cuenta sacamos simplemente el valor de peso y y con ese peso y y esa correlación lineal que hemos visto se estima el valor del límite elástico ¿alguna otra cuestión? si me lo permites yo quería haceros ver lo sorprendente de este ensayo de fractura que fijaos que estamos en un comportamiento que ya nos hemos metido elastoplástico y sin embargo los resultados coinciden muy bien sobre todo en el de medida de las longitudes de grieta con un ensayo clásico que sería de un comportamiento puramente elástico de mecánica de fractura lo cual pues bueno no sabemos exactamente todo el porqué que hay detrás pero esta correlación da una enorme una enorme potencia a toda la metodología que se está desarrollando a todo el esfuerzo que se está realizando en este campo y que desde el punto de vista de ingeniería como os comentaba al principio es extraordinariamente importante porque necesitáis realmente muestras muy pequeñas de material que son fáciles de extraer de cualquier estructura que se encuentre en servicio más ahora que se está camino de normalizar esto es una herramienta para cualquier ingeniero extraordinariamente potente de análisis de posible durabilidad de una estructura y sí que es importante incidir otra vez en que no es un ensayo sustitutivo de los ensayos clásicos obviamente todo lo que sale aquí y o sea tiene muchísima muchísimos puntos de controversia es decir pues si el efecto Poisson el efecto del tamaño de escala el efecto de si aquí plastifica y no plastifica el efecto de que compara un ensayo uniaxial con un ensayo biaxial complejo el objetivo no es sustituir esos ensayos es tener un ensayo que sea capaz de predecir con un acierto razonable determinadas propiedades que de otra manera si no tengo material serían imposibles de imposibles de obtener entonces siendo conscientes de la limitación y de todos los puntos en los que se puede rebatir este ensayo lo bueno del ensayo en sí es que con una poca cantidad de material somos capaces de predecir con un cierto nivel de aproximación determinadas propiedades nada más muchísimas gracias Jesús muchas gracias por estas enseñanzas esta es tu casa cuando quieras volver serás muy bien recibido muchas gracias aplausos gracias 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 gracias